5.000 operaciones por mes. Es un señor volumen. ¿Cómo lo manejan? Mirá, detrás mucha concentración. Necesitas tener stock al día. Acá no se puede fallar. Nosotros tenemos 3 colectas por día. Después tenés el flex, que es mucho más exigente porque lo tenés que sacar antes de las 13 y entregarlo en el día. Así que la operativa es bastante compleja. Necesita mucho nivel de concentración. Pero te repito, lo más importante es el stock. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista de un caso de éxito, una historia de éxito que estoy muy contento de compartir con ustedes que nos están escuchando. Es el caso de Blanquería Home, es la marca. Hoy me acompañan Dali y Johnny, que ahora se van a presentar. Y para resumir lo que hemos logrado con ellos en los últimos meses de trabajo a través del programa Hacelerador eCommerce, el PAE, incrementamos las ventas de un promedio de 20.000 a 60.000 dólares por mes en la tienda online. Se multiplicaron casi por 3 el promedio de ventas mensuales en volumen de operaciones en la tienda online. Y aumentamos un 20% el gasto promedio de las personas en la tienda en los últimos 6 meses. Con lo cual, han sido resultados extraordinarios. Y esto es 100% mérito de quienes me acompañan hoy, que se van a presentar a continuación. Dali y Johnny, bienvenidos. Muy contentos de tenerlos acá. ¿Cómo están? Muchas gracias, Rodri, por la introducción. Somos Dali y Johnny, como dijiste vos, de Blanquería Home. Somos una empresa que nos especializamos en textil hogar, sábanas, acolchados, púre camas, toallas, manteles, y todos los textiles para el hogar. Tenemos local a la calle, en Palermo, hace más de 15 años. Hace unos 10 empezamos en el e-commerce, vendemos un poco por marketplaces, hoy principalmente Mercado Libre. Y hace unos años que estamos remando y dándole todo nuestro amor a nuestra web para poder construir nuestra marca y tener un poco nuestra identidad propia. Excelente, Dali, qué lindo. Bueno, yo cuando estaba planificando esta entrevista, esta charla, me acordaba del primer, la primera vez que hablamos, creo que fue en el 2019, yo estaba haciendo un webinar y vos me acuerdo que escribiste en el chat y me dijiste creo que puedo ser un caso interesante para trabajar con ustedes. Y te dije, bueno, mandame un mail, estaba en vivo, no sé, había mil personas conectadas y te conectadas y llegué a ver ese mensaje y dije, Dali, mandame un mail y contame y vemos cómo te podemos ayudar. Y ahí me mandaste un mail con toda la introducción contándome lo que hacían, que vendían por Mercado Libre, y ese fue como nuestro primer contacto. Si buscamos los mails, están, y yo te dije, quedate tranquila que sé lo que hay que hacer para ayudarlos a crecer. Que ya venían, me acuerdo que me dijiste, mirá, nosotros nos encanta trabajar, estamos todo el día conectados, somos apasionados de lo que hacemos, amamos lo que hacemos, así que estamos para hacer. Y yo ahí dije, estas son las marcas con las que me gusta trabajar. Y ahí comenzó un proceso de crecimiento, acompañamiento, donde trabajamos juntos un tiempo en Eves, después siguieron ustedes por su cuenta. Y este año, cuando nos volviste a contactar, me escribiste y te dije, de hecho no, habíamos hablado hace principio de año, y te dije, Dali, mirá, tenemos un programa de consultoría, creo que por donde estás, la etapa en la que estás, es lo que necesitabas, te podemos ayudar. Y tardaste seis meses en contactarme de nuevo, y cuando me viste, dije, sí, ahora, es el momento. ¿Cuál era esa situación? ¿Cuál era su situación, Dali, como negocio, y los obstáculos que los motivó este año a tomar la decisión de hacer el PAE? Bueno, la verdad que primero debo decir que desde ese primer contacto en el 2019, pre-pandemia, hasta el 2023, pasaron tantas cosas, tantas cosas, pero es increíble cómo las personas quedan. Como cuando uno consigue a alguien que le parece que es referente, y que siente que le puede sumar, le suman el 2019 y le suman el 2023. O sea, eso, ante todo. ¿Cómo empezamos con el PAE? La verdad que nosotros veníamos laburando, sentíamos que teníamos una web que ya era linda, una web que nos gustaba. La verdad que nos costó llegar a esa página, a esa tienda online que realmente nos represente, y que uno diga, ¿sabés qué? Estoy orgullosa de poder pasarle mi página web a un amigo y decirle, sí, este es mi negocio, este es mi local. Entonces, conseguimos la web, logramos tener un surtido de productos amplio, espectacular. Yo me acuerdo que vos en un momento nos hablabas de que, con lo que costaba traer un cliente a la web, era importante que una vez que llegue, tenga que comprar. Que si yo iba a tener tres sábanas, lo más probable era que el tipo llegue, entre, vea tres sábanas y vea, oye, justo la que quiero no está. Entonces, teníamos la web como medio, teníamos un surtido de productos espectacular, tenemos muy buen poder de compra en el mercado, accedemos a buenos descuentos de proveedores, buenos costos, buena financiación. Precio, producto, estábamos trabajando en publicidad, estábamos haciendo campañas, las campañas venían con buenos números, y sin embargo la venta venía tiqui, 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 muy tranquilo. O sea, no puedo decir que era mala, porque no estaba mal, pero yo sentía que esto tenía que poder explotar, que esto tenía que dar para mucho más. Yo miraba los números y decía, ¿cómo puede ser? Esto tiene que vender más, si está todo bien. Entonces, durante un tiempo, quise tratar de resolverlo sola, decir, escuchá, si esto lo hicimos nosotros, nosotros tenemos que poder encontrarle la vuelta. Y ajustaba una cosa, ajustaba la otra, y no le encontrábamos la forma de salir de donde estábamos. Y ahí un poco fue donde, primero te contacté al principio de año, leí todo el programa, me pareció espectacular, pero dije, ¿sabes qué? Yo hoy no me puedo comprometer con esto, y el día que lo haga lo quiero hacer bien, porque entiendo que es un compromiso de las dos partes. Por otra parte, la inversión en plata era un numerito, o sea, no me parecía impagable, pero si lo iba a hacer, me tenía que comprometer. Así que, bueno, nos tomamos nuestro tiempo en ponernos de acuerdo, decir, bueno, ahora sí, vamos con todo, y ahí fue cuando finalmente terminamos de madurar la idea y arrancábamos. Excelente. Eso es re importante también, viste, muchas veces, yo aprendí con los años a saber esperar a que el cliente también haga su proceso, muchas veces me pasa que veo negocios que me desespera, saber lo que pueden hacer o lo que pueden crecer o lograr, verlo con claridad, muchas veces los conozco, como en este caso, y no poder acompañarlos, porque también entiendo que del otro lado tiene que haber ese momento de decir, bueno, nos vamos a enfocar y cuando se da y sobre todo cuando el negocio toma esa iniciativa y dice, che, sí, es el momento, yo ahí sé que las condiciones están dadas para que si se trabaja bien y a conciencia se dé ese crecimiento. Entonces, me acuerdo que cuando me escribiste dije, bien, es el momento y me acuerdo también que algo que le comenté a los chicos que te lo decía ayer cuando se sumaron al PAE le dije al equipo le dije, miren que Dalia sabe de esto porque es curiosa, porque le gusta, porque hace muchos años que trabaja en e-commerce, porque en Mercado Libre vende muy bien, son regrosos, Dalia se hizo todos los cursos sabidos y por haber de e-commerce, entonces, no es un cliente, o sea, es un cliente que va a venir y va a exigir y que se tomó su tiempo para tomar la decisión, así que va a venir y va a exigir profesionalismo, así que estemos a la altura, que yo sé que estamos pero fue como el mensaje que le bajé al equipo para que ponerlos en contexto con qué marca vamos a trabajar y el otro día cuando recibimos tu feedback me sentí muy contento porque como te lo dije ayer cuando también tenés marcas, clientes que ya vienen haciendo muchas cosas y que vienen probando y que saben el desafío es mayor y haber logrado estos ajustes este crecimiento para mí es muy bueno en términos de bueno, volvemos a reafirmar que estos procesos de trabajo que este método que este sistema funciona y que cuando hay ese compromiso y cuando usted hace trabajo en equipo los resultados pueden ser exponenciales y hago esta aclaración que en este momento estamos grabando esta entrevista y el crecimiento fue por 3 pero yo ya sé que en un año el crecimiento va a haber sido por 10 de donde estábamos hace 6 meses atrás eso para que quede para cuando grabemos la otra entrevista la segunda parte y ponemos claro y ponemos el clip ¿cómo se sentían? un poco lo que yo te decía ayer es que hay mucho de la omnipotencia emprendedora nosotros estamos acostumbrados a hacer todo en general nuestros equipos son súper chiquitos somos pocos que hacemos muchas cosas y un poco en esa omnipotencia uno tiende a creer que lo puede resolver solo y que no necesita ayuda entonces hay que darse contra la pared unas cuantas veces darse cuenta que uno no lo puede hacer solo y ahí es cuando te das cuenta que realmente tener alguien que lo mire desde afuera y que tal vez como vos decías vos lo estás viendo pero porque lo estás viendo desde otro ángulo no estás viendo desde el ángulo del que está metido adentro que está con las tareas de todo el día de las publicaciones de los productos de los pagos de los empleados esa visión que te da de afuera nos mueve a nosotros un poco de nuestra omnipotencia de decir no, no, no yo puedo espera, espera un mes más y lo saco un mes más y lo saco y cuando te das cuenta que va pasando un mes más y no lo sacas llega un momento que si hasta acá en nuestro caso fue eso fue poner un deadline y decir si hasta acá no logramos que esto levante arrancamos con ayuda y eso yo lo veo como un patrón en todos los casos en mi vida también como emprendedor como empresario que los momentos de mayor crecimiento siempre han sido los momentos en los que entendí que había encontrado un límite en cuanto a mi capacidad de análisis y de resolución de las cosas y salí a pedir ayuda a veces esa ayuda fue con equipo de che chicos no puedo resolver esto necesito cinco cabezas que me ayuden les comparto toda la situación y pensemos todos juntos una tarde muchas veces fue así otras veces fue con consultoría o asesorías a veces a nivel personal viste che estoy bloqueado con esto por algo existen las terapias del psicólogo o sea esa capacidad de uno aceptarse vulnerable que no puede resolver todo o que quizás aunque la vea muchas veces necesitas desde un costadito esa guía ese rol de guía que venga y te diga bueno si vos tenés clarísimo lo que necesitas tenés clarísimo cómo llegar vení que te acompaño y te voy guiando ese pasito a pasito como negocio como empresa yo siento que las empresas necesitamos esos espacios es algo que cada vez lo veo más y lo veo en mi propia evolución y lo veo con la evolución de los clientes y que se requiere también grandeza y humildad porque requiere correr del lado del ego que muchas veces es esa omnipotencia de yo puedo mirá esto lo hice solo sola lo puedo hacer crecer correrlo un segundito de lado y darle lugar a que entren otras personas a colaborar con vos y esa manija esa capacidad ese ego saber usarlo como que es un gran amigo que hay que saber navegarlo y entender cuándo es el momento para dejarlo a un costadito ¿no? Bueno pero también se pega con lo que yo te decía antes a mí me encanta la consultoría me encantan las consultoras porque siento que están siempre para darte una mano en un momento determinado que uno lo necesita sea en este caso en estrategia para e-commerce o sea en impuestos para lo que sea que importante rodearse de la gente correcta ¿no? porque nosotros ponele ahora hicimos el PAE y decimos bueno esta etapa está cerrada listo esta etapa está cerrada pero no es que está cerrada para siempre o sea así como a lo largo de la vida de Blantería Home ustedes fueron apareciendo en distintas oportunidades yo no tengo duda que esto sigue que tal vez ahora bueno los próximos 6 meses nosotros nos dedicamos a seguir haciendo lo que aprendimos digamos un poco como veníamos hablando tratando de evitar de caer en viejos errores o viejos vicios pero seguro que esto sigue y tal vez en 6 o 8 meses yo levanto el teléfono y digo bueno Rodri a ver ¿qué hacemos? dame una mano otra vez hay gente que uno va eligiendo para que te acompañe a lo largo del camino y cuando te contacto no te tengo que explicar quién soy y qué hago porque vos ya tenés el ADN en nuestra empresa el equipo el equipo ya se conoce que eso te ahorra un montón de tiempo si totalmente y vas a decir algo Johnny hay tantos puntos que cuando vas creciendo aparecen que no te das cuenta y ahí decís pará necesito ayuda gente porque estoy haciendo agua por todos lados en realidad así que descrecer no hay otra cuando fuimos creciendo empezaron a aparecer puntos que no teníamos en cuenta y decís pará de ahí de arriba me puedo ir rápido para abajo si totalmente miren ayer estaba graficando esto va a ser próximo agregado al método estos gráficos son las cosas que hago cuando estoy creativo y tengo tiempo claro y tiene que ver con el ciclo de evolución de los negocios está la palabra ADN crecimiento y justamente lo que ayer pensaba en estos procesos que son ciclos de retroalimentación entre relación cliente marca que en este caso es Everest Blanquería y Blanquería es Blanquería con sus clientes y así somos todos vínculos que se van retroalimentando y a través de ese feedback y esa retroalimentación podemos evolucionar juntos para que esa evolución se dé se requiere humildad se requiere perseverancia tenacidad ganas de crecer esa voluntad de crecimiento que es la que dice bueno dejemos el ego de lado a ver se requiere constancia mucho laburo y mucha constancia acá no hay que bajar los brazos para mí esa es la clave el que baja los brazos pierde hay épocas que son mejores hay épocas que son peores hay desafíos más grandes hay cosas que salen más fáciles pero no hay que bajar los brazos si vos seguís laburando nosotros somos hormiguitas trabajadoras trabajamos trabajamos todos los días todos los días y así se construye a veces va muy despacito y a uno le cuesta ver más allá del esfuerzo cotidiano pero todas esas palabras con esfuerzo constancia de fondo se llega se llega yo no tengo duda y nosotros estamos acá y nos gustaría estar acá y no tengo duda que vamos a llegar vamos a llegar porque seguimos laburando es el punto más difícil tenés que crecer y tomar la decisión de seguir avanzando y avanzando es ahí donde todo se traba me parece a mí sí que muchas veces te obliga a volver a revisar tus objetivos personales también porque en estos negocios por lo menos con los que yo tengo más trato que generalmente hablo tengo trato directo con los dueños como en este caso ustedes con las cabezas de los negocios siempre hay una también una relación entre el negocio y la vida personal de esas personas las etapas que crecen o sea cuando priorizas bueno prefiero bajar un poco el nivel de crecimiento y disfrutar esto de mi vida che no ahora el negocio me requiere así que bueno descanso un poco menos disfruto un poco menos los fines de semana de otra manera o viste vas como negociando en el mejor sentido porque el negocio te pide y a veces vos le pedís al negocio y en eso mismo a veces el crecimiento implica sentarse y decir che bueno a ver queremos crecer que implica crecer por tres cuánto como los como llevamos a qué costo en cuanto a tiempo energía y esas preguntas están buenísimas hacerlas también igual el laburo se va transformando no nosotros cuando empezamos vivíamos al lado de una sucursal de correo argentino entonces todo lo que vendíamos juntábamos cada dos horas bajábamos con todos los paquetes la chica del correo ya nos conocía y nos dejaba dejarle los paquetes sin hacer la fila para que los ingresara entonces ahí no podíamos creer la suerte que habíamos tenido de tener un correo en la misma cuadra de casa eso ya no pasa más digamos hoy tenemos tres camiones de colecta un camión de OCA no sé cuántas motos ya vas creciendo y también tu tarea se va modificando hoy los dos tenemos un laburo mucho más en mi caso de oficina el de control en eso también uno va negociando porque la medida que tu laburo va cambiando y ya no haces más vos el paquetito no sos vos el que tiene que llevarlo al correo uno también se va despegando un poco de la operativa de todos los días y yo me acuerdo Dali una vez de una charla que tuvimos eso hace varios años estábamos hablando del perfil de cliente blanquería y vos me me demostraste o sea me dijiste me explicaste quién era tu cliente sobre todo estábamos hablando de Mercado Libre me lo explicaste con una claridad que yo dije por eso vende tan bien en Mercado Libre contarle a la gente quién es o sea no te quiero condicionar qué es lo que me dijiste en ese momento sin falta algo te lo complemento pero creo que no hace falta quién es ese cliente ideal hoy a quien blanquería vos sabés que esta persona entra a blanquería por Mercado Libre o por la web o por lo que sea y le resolvemos lo que necesita de la mejor manera posible mira como punto de partida una cosa que yo aprendí y me costó interiorizarla es que el cliente de Mercado Libre es de Mercado Libre no es mío y el cliente de la web sí es mío entonces por eso vale la pena invertir y trabajar en la web para que el cliente sea de blanquería no de Mercado Libre que ocasionalmente llegó a comprarle blanquería la verdad que nosotros en líneas generales apuntamos ser la madre o la abuela que da el consejo a esa persona joven que se muda que está empezando a formar su familia que necesita comprar una sábana y que nunca jamás en su vida compró una sábana que seguramente se la regalaron que seguramente se la llevó de la casa de soltero entonces apuntamos a eso a gente que está en nuestra edad o gente que está empezando que necesita que le den una mano para comprar un producto que le sirva que sea bueno que pague buen precio y que le resuelva nuestra función es resolverle la inquietud al cliente más allá de que después nos compre o no nos compre nuestra inquietud es que el cliente nuestra función es que el cliente resuelva su inquietud y ojalá que compre y así como con la sábana puede ser con un cubrecama con un juego de toallas la verdad que la mayoría de la gente no conoce tanto nuestro rubro y un montón de cosas que para nosotros son obvias no tiene idea hay mucha confusión entonces nosotros descubrimos que nuestra función es eso apuntar al cliente joven al cliente que está empezando que tiene un montón de dudas y pocas certezas y ahí es donde entramos nosotros a acompañarlo y nos presentamos con una empresa igual joven dinámica que ofrece soluciones con productos modernos por ahí creemos toda la cosa estamos por la idea innovadora que no la vamos a decir todavía uy que bueno la vamos a spoilear acá bien bien vamos a ver al final que dice Johnny vamos a ver si la podemos llevar a cabo y sería algo muy 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 bueno y divertido para la gente me encanta probablemente tiene que ver con esto del cliente y que me parece que quería destacar esto porque es uno de los primeros puntos toda estrategia de comercialización tiene que parte de este lugar de entendimiento bueno yo estoy acá esta es mi experiencia esto es lo que sé este es el producto que tengo así puedo a quién voy a servir quién es esa persona esa familia ese cliente a quien yo puedo servir con mi producto y cómo lo puedo ayudar de la mejor manera posible ese es el punto es el punto de partida de todo lo que se puede trabajar después si no está eso claro que muchas veces no lo está después nada es menos probable que el resto funcione porque le vas a estar hablando a todo el mundo sin claridad y sin un mensaje este bien teledirigido desde el contenido desde los anuncios desde el producto que traes porque también conocer a tu cliente para quien es comerciante y compra o fábrica cuanto mejor conoces a tu cliente mejor vos podés darte vuelta y saber seleccionar entre proveedores y no vas a buscar cualquier producto entre los 300.000 opciones de sábana que podés encontrar en China elegir las que vos sabés que a tu cliente va a valorar yo creo que la clave es tratar de pensar como piensa tu cliente moverse un poquito del lugar donde está uno y decir si yo quisiera comprar una sábana ¿qué miraría? ¿qué buscaría? ¿a dónde iría? ¿y qué necesitaría? ¿qué me parecería bueno que parezcan? ¿qué no me gustaría que me digan? entonces en situaciones de Mercado Libre lo primero que hacía era preguntarle a una amiga che ¿cómo buscas esto? ¿qué palabras te vienen a la cabeza? porque en definitiva uno apunta a ellos más allá del detalle técnico de la composición de la marca de la cantidad de hilos lo que te interesa es ¿qué necesita el otro? entonces hay que enfocarse siempre en la necesidad de ese cliente en pensar quién es el otro y cómo lo puedo ayudar entonces a partir de ahí tenés tus propios disparadores para construir tu marca tus fortalezas tu imagen pensando siempre con el cliente como centro creo que logramos en el tiempo conocer qué busca nuestra clientela por eso estimo que fue también el crecimiento que tuvimos en la página los productos que venimos trayendo del exterior es lo que te va buscando lo que ves que va buscando la gente y lo que te van preguntando y nosotros tratamos de asesorarlos también la gente también busca mucho asesoramiento en la página excelente ahí se refleja perfecto esto que decía recién de cuanto mayor claridad tenés de tu cliente mejor claridad vas a tener después en cómo servirle qué ofrecerle qué seleccionar etcétera y eso conecta con ya metiéndonos un poco más en la parte de marketing en la parte operativa en estas charlas me gusta también ir a cosas que a mí me dan curiosidad después en la parte de operaciones cómo manejan no sé el tema de las colectas los envíos así que ya vamos a llegar recorriendo un poco el camino cuál fue el primer punto o gran quiebre o cosa que estrabamos rápido en este proceso con el PAE que sintieron que fue el primer viste disparador de ah esto claro ahí tocamos una tecla que que despegó bueno yo vengo de los números soy muy racional me gusta la matemática y las cuentas por lo cual el PAE tiene como cuatro pilares fundamentales uno es Rodri uno es la ayuda para todo lo que es Google otro es la ayuda para lo que es Meta y otro es la ayuda para lo que es Redes Google y Meta son para mí muy fáciles porque son números ves cuentas ves si subís el presupuesto si bajás el presupuesto subes el ROAS bajas el ROAS es matemática cuando nos sentamos a hablar con Flavia de Redes yo escuchaba música yo veía una zaraza que me parecía espectacular porque ella habla tan lindo y es tan dulce pero me parecía como ¿y esto? ¿qué hacemos con todo esto? o sea y me mostraba fotos me hablaba de inspiración y yo decía vamos a lo concreto decime ¿qué querés que haga? hasta que finalmente logramos con Flor una chica de nuestro equipo que también nos ayuda en las redes terminábamos los calls con Flavia y nos mirábamos y decíamos ¿y ahora qué hacemos? porque uno siente que después de cada call tiene que llevar un plan de acción tiene que tener algo accionable para hacer o sea no es que terminás la llamada pagás la compu y seguís con tu rutina tenés que ejecutar y así fue que de repente Flavia me dijo vos tenés que aparecer en redes yo lo miré y le dije yo en redes no le aparecía en redes era él pero él en redes básicamente ofrece promociones descuentos productos que entraron es como muy ya 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 vende vende compra 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 y Flavia dijo no vos no vendas nada no hables de precios no hables de descuentos vos contá todo eso que nos estás contando nosotros vos contá así que un día me levanté a la mañana junté valor dije basta hoy grabo algo y con el celular grabamos algo y de repente 50.000 100.000 150.000 se hizo viral en Instagram y yo decía esto no puede estar pasando porque no es que un poco como hablábamos ayer no es como que es una receta que vos ponés los ingredientes y sale el escuchero esto era arte no sé era la zaraza y toda esa zaraza que a mí me parecía como tal no puede ser funcionan es increíble funcionó entonces un poco cuando logramos salir de los 20 y pico de mil seguidores que teníamos que estaban bien hacíamos lindo contenido un poco cuando le encontramos las vueltas en las redes siento que se destrabó un montón todo que nosotros también nos empezamos a entusiasmar porque fue como muy inmediato o sea de repente de 20.000 eran 30.000 40.000 50.000 70.000 como que se empezaron como un crecimiento exponencial y lo peor es que eso tuvo cero costo porque vos decís hay decisiones de inversión en campañas y todo que la verdad es que cuestan plata cuestan impuestos cuestan entonces uno empieza a medir más cuánto voy a ganar cuánto voy a poner esto fue costo cero o sea 15 minutos de tiempo un celu y contar algo que nosotros ya sabíamos y disparó o sea no lo podíamos creer así que creo que sin duda destrabar las redes fue como el principio del crecimiento que nos llevó un mes o sea del tiempo de duración del PAE el primer mes fue como más de exploración más de entender de escuchar que nos iban a ofrecer que consejos nos estaban dando y es como que al mes de repente cerró todo entendimos nos cayó la ficha nosotros porque tal vez ustedes lo sabían desde el principio o sea yo me acuerdo en el call inicial que tuvimos de estrategia después recapitulando uno dice claro esto Rodri ya te lo había dicho pero en ese momento entró por una oreja y salió por la otra un mes después toda esa charla hizo sentido y destrabó y una vez que destrabó empezaron a pasar las cosas como una continuación de la otra como en una secuencia como bastante lógica excelente aparte nuestro rubro tiene mucho mucho producto mucha composición mucho para explicar mucho para que la gente pregunte claro que está bueno eso tiene bastante contenido totalmente y bueno esa primera call de diagnóstico yo me acuerdo patente porque estábamos analizando investigando y en un momento dije es por acá crucé tres cables y yo siempre con los chicos internamente después lo analizamos y nos reímos porque ellos saben que yo entro en esa primera sesión de estrategia y yo es como que entro y entro a dar vueltas por todo el recorrido digital y pregunto y pregunto y a veces no encuentro nada y pregunto otra cosa y hay un momento que encuentro algo y como viste con un perro obsesionado encuentro algo y empieza a acabar sacado claro y ahí yo pongo quinta y lo que suele pasar es que quien está del otro lado es como que acelera viste y hace y yo pero en ese momento yo voy pues digo en ese momento en mi cabeza tengo que dejar que fluya y empiezo 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 y tratamos al final de bajar tres o cuatro cosas y siempre pasa a los tres o cuatro meses a veces le digo a las marcas andá a ver la call de diagnóstico porque esto que ahora me estás preguntando o está pasando yo te lo dije ahí ya está y a veces pasa eso la picha cae sola a veces se necesita ir a revisar pero yo me acuerdo como vi con esa claridad porque en realidad lo que estaba pasando era ustedes tenían tienen mucha experiencia mucho para contar mucho para decir un muy buen producto recontra ya validado había como una oferta súper validada o sea había clientes que por mercado le estaban comprando clientes que entraban a la web y compraban tasa de conversión estaba ok había que simplemente reconfigurar el rol de la marca en redes para empezar un proceso de crear una comunidad y eso también requería ajustar tres o cuatro variables y entre ellas que te animes a hacer esa cara de la comunidad creo que uno de los temas es que nosotros tenemos muy poco producto propio entonces qué difícil encontrar un diferencial cuando vos estás vendiendo un producto que en realidad no es exclusivo tuyo la mayoría de nuestros productos están en mercado o sea si alguien quiere comprar una fárbana marca Danubio hay un montón de lugares donde las puede comprar entonces yo me acuerdo que en esa call de diagnóstico cuando hablamos de eso un poco me desilusioné porque me di cuenta que entonces no tenía algo tan exclusivo que podía tener un mejor precio un mejor descuento y bueno hasta que esa traba eso que a mí me pareció tan angustiante o tan triste de decir al final viendo lo mismo que todos como cómo voy a hacer se destrabó a través del contenido se destrabó a través de dar ayuda dar ideas dar información que también es algo que está es algo que está entonces estuvo siempre alrededor nuestro siempre lo sabíamos y fíjate que no lo podíamos resolver solos quiero contar una anécdota con los clientes que uno se da cuenta hasta que pasa el feedback con la gente o lo necesario que es cuando la primera vez viene una familia en negocio y la hija le dijo ahí está Johnny ahí yo caí realmente el poder de las redes sociales por tal que es para la gente que te conozcan el ida y vuelta con el cliente estar cerca como si fuera una familia que ellos entran a Blanquería Home saben lo que van a encontrar saben quiénes somos nosotros les gusta y bueno después ya lo tenés como cliente obviamente muchas veces no necesariamente lo que uno hace en redes se transforma en una venta en la web pasa que entra una señora a la calle y me dice ay yo me levanto todas las mañanas con tus videos y a nosotros todavía nos da vergüenza para los amigos que te dicen claro si te tenés que bancar al principio es que al principio te tenés que bancar un poquito el bullying intrafamiliar de las amistades que sabes que viene la mayoría de las veces viene con amor pero te lo van a hacer igual y es un saldo donde uno no está acostumbrado a mostrarse o estar es totalmente distinto pero sabes que muchas marcas muchas muchas emprendedores emprendedoras su mayor traba de ese nivel de exposición en contenido es el que dirán personas ajenas al negocio no es que les da vergüenza lo que puede pensar el cliente les da vergüenza lo que puede pensar el primo la tía la mamá el papá o los amigos en el club y es muy importante eso como revisarlo obviamente que ya trasciende el marketing y son temas más personales de cada uno pero a veces es preguntarse che bueno a ver para qué estoy yo acá en blanquería y qué es lo que quiero hacer bueno si me acuerdo lo que charlamos ahí Dalí con esa call de diagnóstico que surgió el tema del contenido y la idea del contenido de los hilos de la sabana porque estábamos indagando y yo en un momento creo que te pregunté o Flavia che bueno pero qué me podés contar de esta sabana por qué compraría esta sabana y no otra no sé en alrededor y vos ahí empezaste a explicar con una profundidad de conocimiento de claramente de alguien que entiende de sabana bueno no mira Rodri porque en realidad los hilos es esto para esto y ahí fue eso eso es lo que necesita saber el cliente contáselo claro es que creo que no hay un emprendedor que no esté enamorado de su producto no no exitoso por lo menos uno lo conoce de principio a fin digamos eso es lo que te hace un poco emprendedor ¿no? un emprendedor no trabaja desde una oficina en Puerto Madero en el piso 34 el emprendedor está en la calle el emprendedor conoce su producto lo ama lo puede escribir con los ojos cerrados lo puede distinguir entre un millón de sabanas yo te digo cuál es entonces un poco eso es lo que intentamos transmitir después también te vas dando cuenta que el 99,9% de los comentarios son siempre súper positivos la gente en general se copa y te devuelve buena onda la verdad es que uno se siente como en el deber de querer responderles a todos de responderles bien con respeto con la información que te están pidiendo pero la verdad que la gente se copa y te da buena onda y más allá del bullying del chiste de los amigos de todo te das cuenta que estás ayudando y es un montón poder ayudar a alguien a decir yo esto no lo sabía una vez me pasó y me salió mal qué bueno que ahora me lo dijiste entonces eso también te empodera y te da ganas de hacer otro más después bueno también es un desafío reinventarse y decir bueno y ahora qué les voy a contar y cómo se los voy a decir es otra tarea pero creo que todo suma desde el momento que uno siente que está dando un servicio también no es solamente una ventaja y el feedback te das cuenta que vas por el buen camino todos me dejan me jodí a la milche salió ese madal y te estás sacando una problema y es espectacular lo mejor que le puede pasar a la blanquería después hay que complementarse como todo cada uno tiene el feedback te vas dando cuenta de la gente que lo ve que lo escucha que se da cuenta yo me acuerdo que en el 2019 Johnny eran los videos en Facebook con las promos con los ingresos y la gente era Johnny 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 y yo le decía a Dali bueno hay que desarrollar el personaje y también algo que sirvió que le sirvió a los chicos de Paloma que lo charlamos en la entrevista que en una cola sí que estábamos hablando de esto yo les dije mira quizás no es que tenés que vos ser tipo agarrar y prender la cámara y mostrarte en realidad crea un personaje de una versión tuya comercial no es la misma quizás Dali vendedora local que Dali en la intimidad no es que estás mostrando tu intimidad vos es estás es como que estás filmando tu trabajo en realidad estás en el local estás mostrando la diferencia de cómo elegir una buena sábana o cómo ahorrar en la sábana hoy veía el reel de las ajustables son tips son cosas que es tu personaje entonces a veces es si vos construís ese personaje y decís bueno listo Johnny es el de las ofertas Dali es la que te da la ayuda y con eso ya tenés para jugar y la gente empieza a comprar esa historia alrededor de la marca y empieza a generar como conectar que implica exponer tu vida personal tu vida privada ni contar cómo te lavas los dientes o claro marca de jabón usas digamos ni exponer a tus hijos ni a tu familia digamos hoy nosotros decidimos no hacerlo no sé si no lo haría nunca te digo la verdad porque creí que nunca iba a hacer un reel y al final lo hice por la duda nunca más digo nunca claro por la duda porque ya soy clara en palabras pero la verdad es que nosotros no sentimos la necesidad de mostrar nuestra vida personal ni nuestra casa ni a dónde vamos de vacaciones demasiado y sin embargo tampoco siento que es lo que la gente viene a buscar a Blanquería la gente no sé si viene a buscar a Blanquería como hacer Google exacto no porque no sepamos de Google sino porque no me parece que sea el contenido que nuestra comunidad quiere ver igual como todo supongo que se va transformando y el día de mañana no sabemos pero hoy creo que entre el rol de venta y el rol educativo como lo habíamos llamado en la primera cola de diagnóstico pareciera que la cuenta se destrabó y encontró un poco su onda ¿no? su identidad si totalmente totalmente o sea yo creo que eso fue uno de los como decíamos recién uno de los grandes puntos y tiene que ver por eso empecé preguntando por la descripción del cliente ideal porque tiene que ver con eso si no tenemos claro a quién servir cuál es cuál es esa persona o ese grupo de personas a las que queremos ayudar con nuestros productos y servirles si no lo entendemos va a ser mucho más difícil crear ese tipo de contenido y cuando eso está claro después es cuestión de la táctica le trae a un un emprendedor me preguntaba Rodri pero quiero tengo que hacer algún curso para ver el tema de las tendencias y los ríos eso déjalo para cuando todo lo demás ya lo tenés lo primero son los principios agarrar celular filmate diciendo lo que le tenés que decir a tu cliente no importa la música de tendencia aparece 24 horas lo podés ocultar es tan fácil que si no te gustan los de nuevo como que te da la posibilidad de jugar tanto y testear tanto y la respuesta es tan inmediata que enseguida sabes subiste un reel a las dos horas sabes si va o no va o sea en un minuto te das cuenta ¿no? y después siempre siempre el cliente como centro una cosa bueno que no sé si tiene mucho que ver nosotros trabajamos mucho en el efecto wow que es una cosa que yo por ahí que me encantó o sea sabiendo quien es tu cliente buscas siempre sorprenderlo nosotros siempre intentamos que cuando reciba nuestro paquete siempre haya algún detallecito una plancha de stickers un perfumito un spin ahora hicimos bolsas como para la playa para mandar los paquetes porque yo siento que a mi cliente eso le gusta a mi cliente le gusta que además de que además de la sábana le mandamos algo pensado para él algo que nos identifica nosotros un mismo que haga eso que cuando vos harás el paquete diga se equivocaron me mandaron esto que yo no lo pedí bueno sorprendete sorprendete y el resultado de esas acciones es que lo tenemos medido y lo hablábamos ayer es el incremento del lifetime value que es el gasto promedio del cliente en la tienda al año o sea gente que te compra más y más seguido es un negocio más rentable o sea es si vos querés que tu negocio crezca necesitas que la gente te compre más seguido te vuelva a comprar gaste más cada vez que compra porque se lleva cinco productos en vez de tres ese es el camino del crecimiento y esa estrategia de contenido que muchas veces se percibe o se puede pensar como bueno pero que son seguidores no no es comunidad y en eso se ve aparte ni hablar que todo ese alcance de los contenidos potencia todo lo que viene detrás después vienen las campañas de meta ads después vienen las campañas de google y si quieren con eso nos metemos un poquito en esos canales vamos no sé por meta cuál fue Dali que sé que vos sos la que más laburó ahí con Michael cuál fue tu experiencia cambios que hayas logrado hacer o a nivel cosas que cambiaron o cosas que vos decís antes no lo entendí ahora lo entiendo y tengo más claro el camino de qué es lo que sigue bueno la verdad que a mí Michael me pareció un cien mil millones o sea lo que sabe ese chico es espectacular y lo bien que lo que lo lo explique lo enseña hay mucho de entender ¿no? hay mucho que es de lógica que una vez que entendés cómo funciona y te das cuenta del poder que tiene la herramienta y la diferencia entre hacer una campaña en base a un cursito versus que la campaña la mire y la supervise y la arme alguien que entiende es como abismal digamos tal vez en inversión es lo mismo no es que necesitas poner más plata no es cuestión de cuánto sino es cuestión de cómo cuando abriamos el administrador con Michael yo creo que son las charlas que después más veces volví a ver muchas veces volví a las grabaciones para decir espera, espera esto que lo entendí en ese momento lo quiero volver a revisar y lo quiero volver a chequear y te das cuenta que el poder de selección de público es la importancia cuando uno hace una campaña de seleccionar a quién querés hablarle y entender también volviendo a las redes por qué son importantes esos 90.000 seguidores por qué es importante que cuando vos haces un reel la gente interactúe por qué no es solamente por el ego de decir yo tengo un reel que tiene un millón de seguidores no es eso en realidad eso te está dando una base de datos enorme de gente que por un ratito se detuvo a verte y escuchar que tenés para ofrecerle entonces saber que con esa información vos podés hacer algo que vos después esa gente la podés volver a conectar la podés volver a hablar no es lo mismo hablarle a cualquiera que pasa por la calle que a una persona que ya vio tres reels que ya te dejó dos comentarios entonces esa gente para tu empresa es el capital son tus potenciales clientes es enorme el poder que tiene meta para volver a contactar a toda esa gente que en algún momento tuvo un pequeño interés en vos entonces ver como Maiko en base a eso me decía no ajusta acá no toca acá no vamos a hacer una campaña para solamente para los que vieron esto yo decía wow esto es impresionante esto es impresionante porque más allá de que uno tenga una agencia que te estén corriendo las campañas y todo es algo que uno delega y tal vez no entiende tanto o entiende solamente un poquito en el momento que entendés un poquito más y decís es infinito lo que se puede hacer y creo que sin duda para nosotros el desafío es ese o sea no digo que las redes estén resueltas ni mucho menos pero digo que es sin duda por ahí todos los ajustes que se nos vienen ¿no? en crear campañas más específicas no tan generales sino uno tiene corriendo campañas pum las tirás al mundo meta campañas sino más bien hacer un trabajo como más finito respecto a quién le hablas y qué le decís según lo que hizo con tu marca esa persona la verdad a mí eso me voló la cabeza me pareció impresionante de hecho hubo ajustes que largó meta mientras estábamos en el PAE que Maipo me decía mira viste esto que vimos la otra vez bueno mira ahora se puede hacer así también y yo decía es un montón esto es un montón y la verdad es que nada me encantaría saber todo eso y es espectacular es espectacular el uso de la inteligencia artificial o sea como que ya se meten en cosas que son muy grosas muy grosas y es increíble que eso pueda estar al alcance de Blanquería Home un piojito que está en Avenida Santa Fe en Palermo en Buenos Aires como que no necesitas hacer Coca-Cola para acceder a todo eso métalo disponibiliza para cualquier emprendedor que sepa asesorarse y sepa buscar quien lo ayude ¿no? sí o sea realmente el potencial es enorme y diste ahí comentaste algo que para mí también es clave que siempre insisto por más que vos lo delees por más que vos lo lees internamente alguien de tu equipo o una agencia yo lo que veo y esta es mi experiencia que cuando el dueño o dueño o las capesas del negocio se meten y se involucran en profundidad a entender cómo funciona el aporte que hacen es es inmensurable porque vos ves cosas que nadie ni la mejor agencia ni el mejor ad manager va a ver porque nadie ve el negocio como lo ves vos entonces cuando vos entendés en ese ida y vuelta en ese feedback de che me siento con un experto una persona que se sienta a armar aparte en este caso para los que están escuchando nosotros en el pile lo que armamos es en conjunto o sea somos un es como un equipo yo le digo bueno esto es como un equipo de los mejores médicos de cada área ¿no? y tenemos un objetivo y tenemos hacemos un diagnóstico entre todos ahora cada uno va a ocuparse de lo que más sabe y el cliente lo vamos acompañando en el proceso hicimos el diagnóstico ahora estamos en meta pero todo eso que vas viendo en meta está pensado en congruencia en coherencia con lo que se está pasando a nivel contenido después entra mail después entra google ya teniendo un objetivo claro y entendiendo la etapa en la que está el negocio entonces lo que vos viste de meta en estos meses está alineado con lo que en la macro definimos como prioridades y necesidades de blanquería en este periodo lo que sigue es otra etapa y otra profundidad quizás a nivel meta donde de repente decís che y si multiplico por 10 el presupuesto ahí es otra historia y aparecen nuevos desafíos y en ese proceso lo importante para mí es tener esa involucrarse o sea no es que tenés que estar no le tenés que dedicar 20 horas por semana quizás una hora por semana de mentoría uno a uno te sentaste con alguien que te entonces vos te metiste definiste 3-4 cosas y después delegás en el mundo de hoy donde un negocio como Blanquería y tantos otros que pueden ser o sea tenés negocios hoy de marcas de internet que capaz facturan 1 millón 2 millones de dólares por mes a través de meta ads redes sociales y una tienda nube estamos hablando de empresas grandes todavía no es Coca-Cola pero no es un kiosquito estamos hablando de volúmenes grosos de movimiento de guita de venta de volumen de empleados todo nosotros tenemos marcas que yo le hay un caso puntual que hace un año le vengo diciendo al dueño arrancó a trabajar con nosotros y me dijo Rodri en esta etapa no puedo involucrarme más o sea los contrato yo sé que van a hacer un buen laburo pero yo no me puedo meter y yo le dije el primer día le dije mira vamos a yo sé que vamos a hacer cosas buenas porque la marca da para que crezcamos y la vamos a hacer crecer pero no va a ser lo mismo hasta que vos no te metas uno a uno yo le había dicho durante ocho meses durante ocho semanas todas las semanas tengamos una reunión que te quiero explicar esto porque yo sé el potencial que tiene la marca y hoy esa marca está vendiendo 100, 150 mil dólares por mes cuando para mí podría estar vendiendo 500 pero había otras cosas en el camino estaba abriendo una fábrica nueva entonces entiendo que en ese momento el dueño pero yo sé que en el momento en que esa persona ese dueño se involucre somos nosotros la agencia o sea yo le estoy diciendo yo soy mi equipo está gestionando pero yo sé que no estamos haciendo lo mejor que se puede hacer porque todavía no tenemos a ese dueño que se mete al fondo de las estrategias es lo que hablamos antes de los tiempos que a veces a las situaciones hay que esperarlas porque llegan digamos vos estás construyendo una relación de confianza de largo plazo que sabés que cuando el otro se puede involucrar se va a involucrar y que los resultados van a estar pero no es lo mismo empezar del final que haber tenido todo ese proceso de aprendizaje antes ¿no? Totalmente y yendo a otros canales Google Ads que sé que se trabajó ahí también ¿cuál fue la experiencia? La verdad que Google Ads es del universo lo que mejor no funcionaba antes o por alguna razón tenemos muy buen posicionamiento orgánico entonces ahí un poco trabajamos bastante con las palabras con reconstruir cómo salían los avisos había algunos que estaban viejos que había que borrar que había que mejorar la verdad que también fue siempre muy muy educativo yo lo que rescato es que a mí es que me encantan los cursos los zooms y esas cosas siempre me pareció todo muy educativo entonces lejos de venir alguien a querer imponernos cómo hacer las cosas siempre fue enseñarnos a cómo hacer las cosas mejor ¿no? Entonces eso siempre fue sumar y positivo y hacer las cosas juntos o sea en un call con Nico nos sentábamos abríamos el manager del analítico no sé cómo se llama ya que me hicieron reportes y siempre ir ajustando juntos siempre ajustando juntos y bueno nada los resultados se ven en nuestro caso había mucho de incrementar presupuesto de estar más atentos a que las campañas que estaban corriendo que no estaban mal sino que estaban subutilizadas o no sé cómo se dice entonces había mucho de eso de ir subiendo de a poco y decir bueno pero ¿cuánta plata querés que ponga? ¿cuánto querés que lo suba? ¿10%? ¿20%? ¿100%? ¿200%? entonces un poco de ir como con cierto gradualismo e ir midiéndolo y decir mirá subiste tanto y mirá cómo te trajo tantas ventas tu ROAS se fue a tanto entonces un poco con todo eso siempre fue ir acompañando e ir ajustando sobre la marcha un poco todo ¿no? Excelente sí que ahí tenemos otro canal que tiene también mucho o sea hay que abrir la canilla nada más abrir la canilla de presupuesto y que huele por los aires como decía y a nivel email marketing bueno ahí tenemos otro canal que también creo que de los que menos se pudo avanzar pero que se entendió por lo menos de ah ok esto es prioridad 2024 un poco lo que hablamos el otro día nosotros las automatizaciones las teníamos hechas por ustedes habían quedado hechas de cuando eran agencias y la verdad que siempre funcionaron bien revimos un poco la situación de los cupones de descuento de qué ofrecer cuándo ofrecer nuestra tienda nube nuestra web está montada en tienda nube es súper vieja creo que tiene más de 10 años o sea que tenemos una base de clientes súper importante un poco la verdad es que no le dimos tanta bola al mail pero somos conscientes de que es uno de los desafíos yo te contaba que la semana que viene arrancamos con una chica nueva en nuestro equipo que se va a dedicar full a eso porque entendimos un poco que lo que hay que hacer es tener sinergia con las redes y decir esto está pasando en las redes bueno no llegaste a instagram te lo cuento por mail no solamente mandar un mail con un cupón de descuento o con un producto nuevo sino también darle a la gente contenido contarle a ese cliente que tal vez está buscando una sábana por qué le conviene una cuántos y los tiene qué es lo mínimo que nosotros recomendamos porque mucho lo que encontramos es que la gente escucha y después te dice bueno vos cuál me recomendás o sea quieren como tu palabra de decir bueno está muy lindo lo que me dijiste pero voy a comprar entonces creo que en el mail eso es como un poco más fácil de plasmar porque vos decís mira yo te cuento todo esto por eso te recomiendo este este y este claro entonces creo que también después de todo el proceso que entendimos qué es lo que había que escribir por mail el mail tal vez es un poco más personal o invasivo que el instagram el instagram podés elegir no verlo podés activarle la campanita podés pasar para el costado el mail una vez que te llegas ya estás como metido adentro del universo de ese cliente entonces hay que tener cuidado de no spamearlo y no ofrecerle cosas que te van a generar el efecto contrario entonces creo que nos tomamos un poco el tiempo para entender qué es lo que había que contar en los mails cuál era la historia y creo que ahora que lo entendimos estamos listos para empezar a mandar campañas y cosas y nada la verdad que las veces que mandamos cosas con ofertas y con promociones enseguida lo ves en analytics y cómo suben las visitas cómo suben las compras cómo se vende o sea recontra mil funciona nosotros estamos integrados con Parfit y la verdad que nos levanta los productos de Tienda Nube tenemos plantillas armadas es como muy sencillo digamos pero no porque sea sencillo es menos poderoso no de hecho ayer te decía en promedio tenemos casos de marcas que el 30% de la facturación viene de las automatizaciones y los envíos de email y estamos hablando de que pueden ser marcas que venden 70, 80 o 100 mil dólares por mes o sea entre 15 y 30 mil dólares por mes de venta por email si esa o sea es una marca que y capaz el costo de eso no sé son 300 dólares con toda la furia 200 dólares de mantener esa de mantener esa estructura de email marketing entonces es muy rentable después eso es un super caso después en promedio están entre el 15 y el 20% 17% pero para marcas que ya vienen vendiendo y ya tienen una estructura una base de clientes que no lo están haciendo a fondo a conciencia a veces activar esa estrategia bien bien armada y en sinergia con los otros canales puede representar un 10% de incremento en las ventas así de dos meses pero ahí también ves como una herramienta que si no la usas es carísima claro digamos si vos estás integrado nosotros tenemos en Perfit un plan muy alto por la cantidad de clientes entonces si no la usas es caro porque en realidad estás tirando la plata pero si acertás en lo que mandás se vuelve regalado o sea el costo de la herramienta en el potencial que podés tener de nuevo si acertás en la estrategia se vuelve gratis se vuelve gratis lo recuperás enseguida totalmente nosotros ahí recomendamos este trabajamos principalmente con Doppler y Perfit para Tienda Nube recomiendo Perfit a los que están escuchando de hecho somos partners seguro dejamos algún link con un descuento en la descripción de la entrevista porque si tenés Tienda Nube y no estás haciendo email marketing no sé qué está o sea anda activate una cuenta Perfit y seguí los tutoriales yo no soy partner de Perfit pero te debo decir que tiene un soporte que es espectacular la verdad que los mails los manejaba yo y claramente no soy experta ni en diseño ni en sincronización ni nada y la verdad que siempre el soporte de Perfit yo les juro que me tuvieron paciencia en China para mostrarme cómo integrar los productos cuando algo no se me cargaba y no lo podía traer y la foto me quedaba en un lugar y en la otra siempre me recontra a mí la ayudaron y para gente como uno el soporte es crucial en los servicios que uno contrata el martes que viene tengo call con uno de los chicos de ahí que estamos a ver qué cosas hacemos este año vamos a meternos a alguna y acá va más a preguntas para el emprendedor que no tienen que ver con marketing sino con la parte operativa y creo que ustedes también son muy buenos en eso porque manejan mucho volumen por Mercado Libre acá hoy estuvimos hablando de la tienda y acá quizás Johnny es el que nos ilumine ¿cuáles fueron? o sea ¿cómo es hoy quizás el proceso para gestionar no sé en volumen quizás porque por la tienda son mil operaciones pero no sé por Mercado Libre cuántas están manejando mensuales Mercado Libre tenés que calcular entre 200 200 250 300 diarias diarias claro o sea estás hablando de ponele casi 5.000 en el mejor de los escenarios entre la tienda y todo 5.000 operaciones por mes es un señor volumen ¿cómo lo manejan? porque aparte son poquitos entonces o duérmenla ahí Johnny pobre llegamos llegamos a dormir ahí en la pandemia te puedo contar historias épicas contame contame lo que quieras en la pandemia sacamos un día mil paquetes y yo sin nadie tengo la foto es histórica sí mandame la después mandame la y la ponemos acá en el a oscuras con el local cerrado con el local cerrado ¿cómo se maneja? tenés que ser muy eficiente tenés que estar muy organizado y sobre todo tenés que tener stock de lo que vendés creo que esa es la clave nosotros no vendemos promesas vendemos mercadería que está y que la podés tocar y que la puedo despachar en las próximas dos horas mira estás mucha concentración necesitas tener stock al día acá no se puede fallar especialmente mercado libre no te deja fallar vos tenés nosotros tenemos tres colectas por día colectas son los camiones los camiones de mercado libre que vienen en tres horarios diferentes ponele a las once a la una y a las cinco de la tarde y en ese transcurso de esas siete o ocho horas tratamos de hacer los trescientos o quinientos paquetes que hayan después tenés el flex que es mucho más exigente porque lo tenés que sacar antes de las trece y entregarlo en el día así que la operativa es bastante compleja necesita mucho nivel de concentración pero te repito lo más importante es el stock tener el stock a mano y no fallar en el cliente porque el cliente cuando lo compra quiere el producto claro más el de mercado libre aparte el de mercado libre es recontra mega más exigente y malo que el de la web no hay algo más exigente que mercado libre yo siempre hablo en las charlas con mercado libre que vos a veces dependés de doña rosa porque no sabe comprar o entendió mal y eso te puede hacer perder la empresa literal con una presión muy muy fuerte para manejar una cuenta grande de mercado libre tienes que estar preparado no es para cualquiera yo siempre digo lo mismo no es para cualquiera un poco con respecto al stock hay un caso que a mí me contaron en un curso de cómo manejan los stocks los supermercados versus cómo están dispuestos los productos en un supermercado es totalmente distinto entonces él sabe que hay productos que salen en casi todos los pedidos que tal vez en el local no son tan importantes o están en un rincón o en una canastita porque uno pone 12 en cambio en el sector donde preparan e-commerce ese producto está al lado de la mano de la persona que va a preparar el pedido porque sabe que es como pan caliente el supermercado sabe que todos los productos llevan Coca-Cola entonces Coca-Cola no está en la última góndola al final del supermercado las Coca-Cola las tienen al lado de la persona que está embolsando porque así te ahorra un montón de tiempo en ir a buscar el producto y volver entonces uno va armando determinados combos de productos que saben que tienen que estar cerca eso te ahorra un montón de tiempo al preparar las órdenes después cómo acomodás las órdenes ellos tienen un sistema que son pilitas de 5 entonces antes de que llegue el correo cualquiera mira por arriba y dice 5, 10, 15, 20 25, 30 entonces cuando el correo controla que hay un montón que cuando empiezan a escanear se les caen las pilas se les desordenan o te dicen hay 39 vos les miras o el cliente canceló el envío había 40 había 40 porque yo si no es de 5 no apilo entonces uno va armando sus pequeñas estrategias para tratar de que el proceso sea lo más eficiente posible siempre el stock tiene que estar el stock lo tenés que poder ver y tocar nunca vender promesas nunca vender un producto que yo sé que si se lo pido al proveedor me lo va a entregar todo eso no va todo eso te vuelve lento todo eso requiere que contactes al cliente siempre hay que tratar de no volver a generar un contacto innecesario no lo molestes él ya te compró ahora entregale lo que te pidió no lo llames para preguntarle y en realidad yo no tengo esto pero te puedo mandar esto todo eso te hace perder tiempo a vos lo pone de peor humor al otro somos muy celosos con el stock porque tenemos un chat de todo el equipo del stock ya sabemos que queda 1, 2, 3, 4, 5 lo vamos poniendo para bajar la publicación poner en cero el stock no queremos molestar al cliente diciéndole este producto no tenemos para hacerle para el tiempo cliente hacerle con nosotros es como el punto de dolor más grande ¿no? yo sabés que bueno vos sabés Dalí yo trabajé muchos años en un mercado libre y antes era lo que más enseñaba ahora estoy bastante siento como que trascendí solté mercado libre lo dejé ahí lo enseñamos pero tengo consultores que saben más que yo el objetivo de vida de todos nosotros no trascender mercado libre un poco viene por ahí pero tengo siempre yo pensaba cuando enseñábamos en los cursos de mercado libre que hablábamos de esto ¿no? de la exigencia de mercado libre es muy exigente es muy exigente para los vendedores y crecer en mercado libre me acuerdo creo que hasta alguna vez lo charlamos con vos Dalí mercado libre te da hasta donde encuentra tu techo si vos cumplís y tenés las publicaciones bien mercado libre mide tu techo cuando mercado libre ve no es que hay alguien con una perilla el sistema está configurado para que donde vos empezás a hacer agua en capacidad de respuesta a esa demanda te va bajando la demanda te va bajando el posicionamiento en los listados mercado libre es un algoritmo un algoritmo es una cuenta que mide la probabilidad de éxito ¿qué es éxito? que el cliente compre reciba y esté contento entonces en la medida que vos generás publicaciones que dan resultado exitoso al algoritmo vos creces en la medida que vos das publicaciones que el algoritmo da resultado de rechazo vos bajás entonces vos encontrás tu propio techo si vos éxito 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 subís 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 en cuanto el algoritmo empiezas a encontrar rojo rojo ahí te empieza a frenar y después nada yo siempre digo que tiene como una escala imaginaria que dice bueno este pibe ahora va a vender 100.000 por día 100.000 por día 100.000 por día y de repente un día no sé por qué empiezas a vender 300.000 por día siempre es la cantidad de ventas es tremendo es increíble puede ser que todos los días cuando sigo 187 ventas se frena se frena es increíble de repente 5 ventas sería el mismo producto sí hay como una una magia que en realidad no es tan mágica que cuando empezás a querer entender qué hay detrás y empezás como a descifrarlo después bueno el desafío es entender cuáles son las variables que están adentro del algoritmo claro eso es lo que te como vendedor jugar y decir en esta me puedo destacar claro que de hecho dentro de la academia en el curso que tenemos en Mercado Libre hay un módulo que es el secreto detrás del algoritmo que es decodificar eso y ver vos cómo te podés ubicar y al punto que iba es que aquellas marcas que logran manejar bien Mercado Libre yo creo que después cuando salen al mundo e-commerce propia tienda y demás tienen un mindset es como que el pibe que viste entrenó en el equipo más picante de todos jugó en las ligas más difíciles de todos lo estuvo expuesto a lo más exigente después entras a tu e-commerce y venís con una ventaja competitiva que ojo porque está acostumbrado a vender en su tienda y no está acostumbrado a vender con las reglas de Mercado Libre es más lento y estos sistemas finos de capacidad de atención y de respuesta al cliente son una ventaja Mirá Mercado Libre siempre digo lo mismo es la mejor escuela de e-commerce de Argentina o sea si vos entendés y podés operar a los estándares del Mercado Libre y tener todos tus como se dice tus indicadores en verde significa que estás preparado para todo el pacto ¿por qué vas a hacer las cosas distinto en tu web? ¿por qué vas a tardar más en despachar? ¿por qué no vas a tener un reclamo? ¿por qué no vas a contestar un contacto? ya es parte de cómo trabaja el equipo no importa de dónde venga la consulta no importa de dónde venga la venta la venta se despacha en el día porque esa es la forma que trabaja la empresa y la empresa la realidad es que el timing te lo da Mercado Libre el ritmo el esto el no podés parar no llegó una venta no mañana la mando hoy no porque mejor me voy a ir esa puita de la hot sale que nosotros en la tienda nube vendemos lo mismo más que Mercado Libre salen los mismos para que en la tienda nube me relajo y saco Primo Mercado Libre porque me exige 100 veces no no vale todo en el mismo día claro y después los ves en los comentarios o sea cuando empezás a leer los reviews de Google es increíble como hay tanta gente que valora me llegó rapidísimo no puedo creer cómo me entregaron y vos decís que se puede hacer diferente claro que acaso no hay que entregar rapidísimo claro cómo se ve que en realidad no es ese el estándar de todos los emprendedores cómo después la gente lo valora es increíble yo te lo juro lees las estrellitas y vas viendo cómo la gente dice todo el tiempo muy rápido me llegó en el día obvio que te llegó en el día si estás en capital eso también tiene sus contras porque la gente todavía hay que educarla para comprar el mercado libre y mucha gente no sabe comprar y la velocidad que tiene la plataforma nosotros mismos te hace cometer errores que el cliente no sabe elegir los colores te responde dos después y vos nosotros vendimos sacamos despachamos y yo tengo diez mensajes hasta la noche uy quiero elegir los colores uy me quedo y vos ya sacaste los colores ya salió ya salió pero cómo ya salió manía está en tu casa le digo si 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 eso es generación con el cliente devoluciones si y que te entrena como comerciante para mí al final es o sea el e-commerce requiere de además de marketing contenido una personalidad de ser extrovertido si quieres en las redes comunicación todo eso acompaña pero si no sos bueno o buena como negocio moviendo o sea comprando y vendiendo y haciéndolo de manera eficiente también tenés techos este y eso es lo que a mí me gusta y hoy con el tiempo lo veo cada vez más ese valor que tiene esa exigencia de mercado libre que quizás cuando estás adentro a veces uno reniega porque desde ese momento decís déjame respirar loco tengo que en serio responder los domingos a las tres de la mañana tengo que contratar un call center para que responda 24-7 y si querés jugar en estas ligas sí hay muchas herramientas que hacen que sea más fácil la vida de los sellers también depende de los rubros obviamente sí sí no y hay rubros también más complicados que otros el cliente yo trabajé mucho con tecnología que también quizás tienen menos y de vuelta con colores y cosas tienen otras complejidades pero los volúmenes también son pero demenciales pero yo creo que está bueno hay que abrazar viste como esa escuela difícil pero que cuando hacen la transición quizás ahora al e-commerce se ve que estás entrenado y tenés capacidad para mucho más igual quiero hacer un comentario que también Argentina te da un máster de Colombia porque acá queriendo hacer un plan y el país te hace hacer otro plan y querés estar a futuro y tampoco podés o querés o no te animás hay un contexto también acá que es diferente a cualquier otro país vos que dices en Uruguay entonces es más claro sí totalmente Argentina no es fácil tomar decisiones ir creciendo ir cambiando estrategias tenés que ir cambiando estrategias todo el tiempo también porque un día se puede importar otro día no se puede importar entonces las variables también son muy grandes ahí sí y creo que eso te da un músculo y una capacidad que en el largo plazo es beneficiosa si tus objetivos son crecimiento y desarrollo y evolución es como viste la exigencia en su justa medida obviamente que el estrés en su justa medida es crecimiento el tema es cuál es la justa medida y aprender a regularla pero sin duda eso lo podemos ver como algo hasta positivo cuando tomamos perspectiva obviamente cuando estás adentro uno reniega pero sin duda no no arriba revuelto ganancias y pescadores también obviamente exacto exacto el que sabe leer las corrientes también observando los resultados que lograron hoy qué le dirían a su yo del pasado quizás que estaba ahí a principio de año pensando bueno hago la consultoría hago el PAE seguimos por acá y estaban dudando cómo se vino yo creo que confía en tu instinto ¿no? que uno a veces las cosas las huele sabe que es por ahí pero por alguna razón se demora en decidir o da vueltas o dice no sé tal vez lo puedo resolver sola como decíamos al principio hay que confiar hay que confiar si uno la siente y decís si yo ya la escribí dos veces es porque yo veo que acá hay algo yo veo que acá puede estar la ayuda que necesito adelante adelante y qué le dirían a una persona que tiene un e-commerce y que está en esa situación de che quiero crecer siento que puedo crecer pero no logro encontrarle la vuelta y está pensando en che capaz hago el PAE me sumo a la academia qué le dirían busca ayuda busca ayuda los chicos saben y saben en serio o sea hay mucha gente con cursitos ofreciendo ayuda que tal vez se quedan en este nivel ustedes en la agencia van a este nivel y yo creo que eso marca la diferencia que a veces cuando uno sale a contratar o sale al mercado a buscar asesoría se encuentra con un millón de opciones hay un millón de opciones con páginas web hermosas o con reels en instagram o en tiktok super tentadores pero cuando avanzas dos palabras te das cuenta que ahí no hay conocimiento en serio que ustedes tienen conocimiento en serio que al menos a mí que el tema realmente me interesa y me apasiona siempre logran darme vuelta y vuelta siempre logran marcar la pauta y mostrarme por qué yo estoy de este lado y ustedes están de este lado que sin duda en la agencia para mí son la mejor opción al menos fueron la horma para nuestro zapato que lograron entendernos empatizar y lejos de venir desde un lugar de soberbia sino que vienen desde un lugar de humildad a sumar después por supuesto hay que laburar hay que laburar eso 100% es así es la clave del principio del éxito 100% tienen que tener ganas dinero y cultura de trabajo que es lo que ustedes tienen y que vuelvo al principio fue el primer mensaje que me mandó Dali y que dije acá hay cultura de laburo y por eso sabía y nunca dudé y no dudo de todo lo que hay por delante y creo que yo ya te dije ayer Dali te tiré unos números quizás hasta me quedó corto el tiempo dirá los tiempos serán los tiempos que sean pero tienen por esto que decíamos de esta escuela de mercado libre cuando las lleven a e-commerce van a van a van a hacer ruido va a pasar va a pasar nosotros nos pusimos a full con el producto propio volver a desarrollar la marca algunas cosas que fuimos dejando en el camino que ahora se pudieron retomar así que apostamos nosotros a un primer semestre muy 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 arriba lejos de la contingencia un poco de lo que hablaban antes lejos de la contingencia del país se puede hay oportunidades hay opciones hay ganas de crecer y va a acompañar la situación va a acompañar no tengo duda que va a acompañar sin duda siempre digo Dali que nosotros tenemos un producto que entramos en la intimidad de tu casa que es tu cuarto tu baño que es un lugar donde compartís donde estás 8 o 9 horas por día a veces la gente no toma conciencia de eso pero es un lugar importante de tu vida cotidiana donde nosotros tenemos que entrar asesorarte mostrarte enseñarte y que vos después digas blanquería home si vamos estés en tu cuarto y tengas blanquería home y que te sientas bien de que te esté acompañando claro esa es la clave bueno chicos mil gracias obviamente felicitarlos nuevamente por todo lo que hicieron no solamente por lo que hicieron en estos meses de laburo sino por todo lo que vienen haciendo se merecen lo que están logrando y mucho más mientras sigan así o sea es como seguí así da lo mejor y soltá que tienen todos los elementos por lo menos desde el lugar que les puedo compartir este feedback desde la humildad pero también con experiencia con más de 10 años trabajando así con marcas y negocios veo patrones como vos ves sábanas las ves viste a lo lejos y esa es mejor y un poco aprendí a identificar esos patrones y tienen varios elementos que me dicen que pueden vender mucho más y que siempre que eso esté alineado a sus objetivos personales y al desarrollo personal familiar que deseen y el estilo de vida mientras se encuentren ese equilibrio saludable y lindo que buscamos y sean felices y lo disfruten todo va a ir bien así que gracias gracias por confiar en nosotros nuevamente y saben que estamos acá y vamos a seguir trabajando para acompañarlos en este proceso gracias a ustedes gracias por ser siempre un canal abierto porque a veces entre una consultoría y otra entre un curso y otro yo sé que te mando un mensaje y que vos me respondés que a veces no siempre en el marco dentro de DALI que está dentro del PAE uno sabe que tiene a quien recurrir cuando tiene una duda la verdad que el equipo fue espectacular todos se brindaron todos siempre respondieron ayudaron opinaron nos pareció súper constructivo así que nada gracias a ustedes y seguimos en el camino transitando que seguramente nos vamos cruzando 100% nos vemos en unos días si Dios quiere esa me intimida un poco la remera de Roger Federer no sé con qué nivel de tenis voy a encontrar seguido con todo sí 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 marketing marketing sí sí desde el principio la estuve viendo y ya me empezó a intimidar así que vamos a ver cómo viene ese partido ya me pongo a entrenar esta semana bueno chicos gracias nos vemos nos estamos hablando gracias 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 Adiós.